Hola a todos, Alex, hola, bla, estamos en Ghost of the Train y vamos a continuar, lo dejamos aquí como yendo hacia el puerto, en teoría tenemos que ir a buscar a nuestra, a nuestra señora Y hay que ver si, no sé, si conseguimos, eso es el mapa, eh, si conseguimos hablar con ella o algo así Vaya, míralo, y aquí en el puerto parece que hay, de hecho aquí parece que hay, hay algo, espérate Es que esto parece que se puede leer, pero en teoría aquí hay una parte de la, botas de pirata, me falta el fajín de seda Por lo que veo, me falta una parte de lo de pirata todavía, informe de estado de la costa Itinerario del carguero, ay dios mío, y todo esto, espérate, no, espera Mapa del puerto, estado de la costa, carguero, balandolino interceptado, nave hundida Ah, vale, pero estos son como todos los, como todos los barcos que han ido viniendo y todo eso Pues me sigue faltando una parte de lo del pirata, macho Creo que tenía que haber jugado este juego en directo Creo que habría sido mejor hacer esta serie en directo, la verdad Por como es y tal, podría haberme tirado horas buscando cosas y tal, en vez de hacer una serie Creo yo, que habría salido mejor Pero bueno, la cosa es que me lo quería pasar Sacaron justo un parche después de que yo empezara a jugar y solucionaban como un montón de bugs Y dijeron, esto queríamos haberlo hecho para cuando salió el juego Pero no pudimos o no sé qué Y lo hemos sacado ahora y era como solucionaba, pero como un huevo de bugs Pero como todos, ¿sabes? Vale, aquí podemos dormir si queremos O sea, si lo necesitamos, mejor dicho Hay una parte ahí Creo que, ¿brigadista es? No, brigadista no, porque lo terminé Llave de las catacumbas A lo mejor esto abre esto Un momento, tío, porque Esta abre Todo esto es para enlazar Para enlazar unos sitios con otros Realmente es lo que dije Está súper bien ordenado todo, eh Está súper bien enlazado todo Unas cosas con otras y todo eso Tío, la cosa es que estoy subiendo en vez de bajando Empecé allí Y he subido en vez de bajar Tengo que ir al barco, macho Pero es que como no tengo la llave del ascensor esa Es que la verdad Llegué aquí sin saber muy bien cómo Después me dijo aquel que volviera a hablar con él Pero no lo encontré En fin Un lío Madre mía Cada vez se encienden más cerca las cosas, tú Y cada vez estoy subiendo más Por Dios Eh Aquí estará el tío aquel Con el que hablé Que me dijo Tiene pinta, ¿no? Que me dijo Vuelve aquí a hablar conmigo No sé qué Creo que sí, ¿no? La mierda de las setas, chaval Puede ser que yo viniera por aquí Porque me da la sensación de que he subido lo que bajé la otra vez Y si es el caso Aquí tiene que estar el tío que me dijo Vete y vuelve ¿Sabes? Vete, pierda el que te está siguiendo Que yo no vi a nadie siguiéndome Sí, 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 sí Vale, estaba empezando a pensar que no ibas a venir Eh A ver, ¿quién era ese? Toma El herrero te da un trozo de papel con un extraño símbolo dibujado en tinta ¿Reconoces esto? Eh No lo había visto nunca Es el símbolo del maestro y de sus contrabandistas Con esto marca lo que le pertenece Sus secuaces lo tienen grabado en el dorso de sus óboles Encuentra los cinco óboles que llevan esta marca Y habrás dado con tus cinco contrabandistas Pero no te los van a dar así sin más Primero vas a tener que trabajar para ganarte su confianza ¿Por dónde empiezo? Este es el maestro Rolo, ya verás Los he visto entrando y saliendo de las alcantarillas durante la noche Me imagino que es ahí donde trabajan Encuentra su marca ahí abajo y sabrás que vas por buen camino Escucha, ratón El maestro es de los que cortan gafnates sin pensárselo dos veces Así que ten cuidado con cómo planeas esas preguntas Y también con quién No hablaremos más de esto Puedes ayudarme con una cosa A ver El barco de ahí abajo Esos son los restos de la bruja del lago Fue una magnífica embarcación La llamaban el azote de la garra roja ¿Ese no era el barco del Capitán Dinamita? Entonces has oído hablar de él De sus aventuras Sí, pero estoy seguro de que la mayoría son una exageración Me parece a mí que no tanto Ayudarme con una cosa Esta noche no Este es mi tiempo de descanso, ratón Si sigue necesitando ayuda por la mañana Ven a verme a la forja Y trae dinero ¿Cómo has llegado hasta aquí? Oh, este lugar está lleno de secretos Hay pasadizos ocultos por todas partes ¿Me los enseñarías? ¿Tú qué crees? Oh, pues que sí, cabrón El cadáver de una rata Estos bosques están sembrados Con los muertos incontables siglos Lo llaman la costa ósea ¿De dónde vienen? Algunos cayeron en combate Otros fueron víctimas del lago La corriente los arrastra hasta aquí De todo Baelia Permanecen en silencio A veces añoro el lago Permanecen en silencio Sus corrientes, sus vientos Dicen que el lago no siempre estuvo aquí Y que Baelia fue en taño Una gran llanura que se extendía Hasta más allá del horizonte Me pregunto qué hace sobre las aguas En las pajamines no se habla del lago Canta una si quieres Cierro una botella Y ya está Vale Pues... No sé, tío A ver Me encuentro del carguero Micólogo, que me faltan setas No muchas, por lo que veo De medianoche sí Estas son las de... Por la noche, parece Encuentro una barba Esto es lo del rey Que no tengo nada De pirata me falta el fajín de seda De ratero Me falta la de ladrón Que esa me falta, por cierto O sea, la que me falta de esta Parece que estaba aquí abajo Bueno, me voy a cambiar esto, tío Porque... Ropa Vale Se me han apagado los cascos Creo que se me han apagado los cascos Pero porque sí Sin más What? Me pasa de todo, tú Espérate, que no puedo... Espérate No me deja encenderlos Ah, pues no Es que no hay ningún sonido aquí Parece Digo, ya me extraña Que se apaguen los cascos Sin más Eh Una Uy Vaya No me esperaba Este Hostia puta, chaval ¿Really? ¿Aquí arriba? La madre que me parió Vale, bueno Pues nada Voy a abrir las catacumbas Otra vez La madre de Dios Todo esto Vale Creo que no había nadie De camino Así que en principio Vale Me tengo que evitar Otra cosa más Así Vale Joder, chaval Bueno Vale Una cosa que quería mirar Sí Allí atrás Si os fijáis Espérate A ver si podemos conseguir Eso de alguna manera ¿Lo veis? Me lo pone abajo Y no sé si Será Es que saltando Me parece tan extraño Tío Pero a la vez Parece que es por aquí Tío Espérate Porque esa parte Es la que me falta Bueno Espérate Que aquí hay soldados ¿Verdad? ¿Aún sale más abajo? No Está a esta altura Vale Puede ser que sea por aquí ¿Verdad? A lo mejor aquí hay un cadáver O algo así Míralo Tengo el set completo De ratón O sea De Mira, mira Soy el ratón Tardón O sea El ladrón Eso significa Que poder hablar Con los dos aquellos Y que me den cosas Porque decían Que solo le iban a dar Algo Al tardón este No sé que te dará No sé que te dará El set este completo La verdad De extra Pero vamos Algo te tiene que dar Mira Pues me alegro de haber Uy Me alegro de haber Muerto Voy a guardar Por si acaso Y todo Porque haber Haber vuelto aquí Me ha dado Me ha permitido Conseguir esto Voy a hacer una cosa Que es No Espérate Porque es que aún me lío Con los controles Vale Así tengo eso Entero Me voy a quitar esto Y voy sin luz Pero así voy Fast Amphibrius Corres más ¿Eh? Parece Parece que corro Más de Parece que el extra Que te da Es el puntito extra En velocidad Sigilo auditivo O sea Soy súper O sea No hago ruido Básicamente Casi ni corriendo Y no sé si es un bujo Algo Pero apenas hay ruido En general Aquí tío No sé Aquí hay un pelín De ruido Pero bueno Vale Voy a hablar con esto Otra vez Muy rápido Un momento Ha sido un pispás Con el herrero Que me cuente Sus mierdas Y ya podemos Volver a hablar Con los otros Porque me estaban Siguiendo Vale Sí La marca Bueno En fin Lo que ya he hecho Simplemente Es para que me lo Esta noche No En fin Lo mismo que me ha dicho La bruja del lago El cadáver de una rata Costa ósea Lo mismo que me ha dicho ¿Cómo has llegado hasta aquí? Los conozco Permanecer en silencio Permanecer en silencio Permanecer en silencio Todavía se ilumina El azul de los fuegos Fatuo Pidiendo desde el lecho Del lago Mi juventud Ya está Simplemente quería Dejar la conversación Hecha con él Vale Esto nos baja Otra vez allí Pero realmente Es que no sé Tío A ver si consigo Bueno En parte también Espérate Quiero ir a por la rosa Esa que había visto Como he grabado Tampoco pasa nada Ahora He venido por aquí ¿No? Como que me he pegado A la pared Esta Por aquí Ha sido por aquí ¿No? Sí Ah, y está Lo del pirata Entonces Aquí está Lo del pirata Que me falta Vale Vamos Eh, te arroba Ahí te voy a cargar Esto Ya que estoy Vale, pues tengo El set de pirata También Vale Pillamos la floresta Otra cosa más Y aquí Parece que hay una Aquí Pero Está como por arriba Tío Parece Espérate Vale No Está aquí Ahí está Vale Pues No sé Tío Me gustaría volver La verdad Para ver si consigo Bueno Ahora con lo del pirata Y con lo del Ladrón Puedo hablar con Dos personas Que Me deberían contar Más cosas O ayudarme O algo de eso Supongo No lo sé De nuevo Me habría gustado Hacer este juego En directo La verdad Creo que habría sido Mejor Vale No Tenemos la lucecita Esta Debe ser para algo Las pepitas Porque ya hemos encontrado Varias Vuelvo aquí otra vez Tío Me cago en la mar Pues voy para allá Me da rabia Porque quiero Primero En el interés Del ratón Está Encontrar a su mujer En el barco Ante todo Pero está la puerta Esa abajo Y no sé Cómo coño se abre Por eso estoy haciendo Todas estas cosas Vale Voy a tirar el contrapeso Para subir Es que supongo Que la salida Está subiendo Pero no la encuentro Tío Míralo Topro Topro El tío Furon rata No he mirado A que hora ha empezado La verdad Pero bueno Me gustaría hacer Extralongo el episodio Porque es que si no No avanzo Tío Si no sé Qué tengo que hacer Tardo un montón Vale Por narices Tiene que ser para acá Porque estoy subiendo ¿No? Que es la idea Pendientes del norte Vale Sí Y si ahora voy Al revés Por aquí O sea Después de toda la subida Que me he pegado Al final He dado la vuelta aquí Y tal Pero en teoría Si sigo subiendo ¿No? Enlazo con estas cosas Esto es lo de las velas Ya pues hay un montón Para encenderlos En orden No veas Uy Esta es la que ha abierto Después Pones una vela En tu palmatoria Nada de velas Vale Al menos Con los dos trajes Puedo hablar Con dos personas Y me deberían contar Cosas nuevas Así que Eso me lo llevo Vale Uy Ya está Joder Como me ha costado Tío Lo que sigo sin entender Muy bien Es como coño Hacerlo de La puerta del ascensor Tío Lo de abajo Si ya podría ver A mi esposa Pero es que no hay manera Vale Vale Vámonos Que al menos Con el traje este Puedo ir a ver a ese Y con el de pirata Puedo ir a ver A la rana del principio La que está justo al principio Y en teoría me debería contar Mierdas Porque me debe confundir Con su capitán Vale Joder Veinticinco minutos Tío Vale Vale Vamos a ver aquí Y listo Ahora estos deberían creerse Que soy El super mega ratón ladrón Y contarme sus mierdas Están flipando estos Gusto despierta Tardón El mejor ladrón que hay ¿Qué estáis haciendo aquí? Busco a los mejores ladrones Para unirse a mi pandilla Escogernos Cállate Hazte lo interesante Por favor Preguntadme lo que queráis Las tres últimas cosas Que habéis robado Sacas tu libro de canciones Y finges que escribes Oh bueno A ver Hay tantas Le hemos robado un pañuelo A un guardia Continúa Muy bien Le hemos robado el martillo Al herrero No lo tenemos aquí Algo más Un catalejo Eso es interesante ¿Queréis verlo? Fatal Le trae el catalejo Sí, sí Por supuesto Toma Le da el catalejo ¿Qué le parece? Revisaré vuestras solicitudes Al llegar a una respuesta Esperamos vuestra respuesta Señor Ya tengo el catalejo Para dárselo al otro ¿Cuánto señor De experiencia profesional tenéis? Llamamos robando De que éramos cachorros Aprendimos de nuestro pa Así que también era un ladrón Sí, era recaudador De impuestos para el varón Y por supuesto Soy miembro del gremio Por supuesto Al menos de un gremio Algo más que pueda saber Hemos engatusado a un ratón Para que nos ayude a escapar Así que traicionaría Le confianza a un compañero ratón Bueno, somos ladrones No es lo que hacemos Los mejores Voy a decir esto Para quedar como un puto señor Ah, pero Solo nos estamos metiendo con él Sí que lo vamos a llevar con nosotros Cuando nos vayamos Algo más que debas saber Hace unos años Robamos el carrito de un hurón Y luego se lo vendimos Tres veces Joder Nos van a contar Todas sus historias Vale Tenemos el catalejo de Silas Se lo voy a devolver A ver si pasa algo Porque igual Con esto Buena Igual si le doy esto Se... Yo que sé No sé Pasa algo O me da algo Yo no lo sé No se me ocurre más Darle el catalejo este Y después Lo de la rana Que vamos a ir a un vestido de pirata Ahora A ver que nos cuenta Ah, muy bien He salido automáticamente Y ahora tengo que ver la animación otra vez Estupendo Estupendo Pero sí que parece que los audios están jodidos o algo Es como que hay audios que no se escuchan Los sonidos Por ejemplo El sonido de esto Debería escucharse Y apenas O por lo menos yo no lo oigo Joder Tanto era así que pensaba que se habían apagado los cascos Es como que se han bugueado algunos sonidos Vale Sí, sale solo Completamente Toma tu catalejo Anda Tilo ¿Qué estás haciendo? Merra te está esperando Toma Aquí lo tienes ¿Cómo hiciste para que Cupieran tu faltriquera? Es raro, ¿verdad? Al menos has hecho lo correcto Finalmente Estamos en paz Eso depende Vamos a volver a tener problemas como este Puedes confiar en mí Eso dijiste la última vez Lo siento Vale, ya está ¡Oh! He subido de nivel Por haber hecho esto Sí Completando misiones de estas Subes de Subes de nivel Vale Y con el set completo de pirata Fajín pirata Botas pirata Tali de pirata Parche pirata Y pirata Vale Vale Voy a hacer el viaje O sea, voy a ir rápido Usando aquello Joder, pues me daría que le pudieras preguntar Oye, la puerta está cerrada ¿Sabes? La puerta de abajo Está cerrada No puedo ir a ver a No puedo ir al puerto ¿Me ayudas o algo? No sé Porque yo iría A lo de mi mujer Pero es que no hay manera, tú Luego hay un montón de pasivas Aquí en habilidades Que no tengo, tío O sea, hay un huevo de habilidades Seguro que se pueden conseguir Todas, ¿sabes? Pero no hay manera Aquí había sonido Dos y todo Y no hay nada, tío No hay ningún sonido, macho Voy a guardar Ya ves No hay ningún sonido, tú O sea, es tan Fuck Vale A ver Supongo, ¿no? Que debería ir a verle a este Te cansas demasiado rápido Corriendo, tío O sea, llegados a este punto Igual al principio Guay Pero ahora Es como demasiado, tío Dios, qué raro se me hace Coño, que no haya sonido Es que no hay sonido, tío Vale Voy a bajar por aquí Lo que no oigo yo Este es, en teoría Hola Soy tu capitán Mi capitán Estoy soñando ¿De verdad sois vos? Claro que soy yo Usano de ojos saltones Oh, mi capitán No habéis cambiado en absoluto Y sin embargo hay algo diferente Se os ve como más bajito Eso es porque estás sentado, idiota Ay, nunca podría estar a vuestra altura Mi capitán Pero recuérdeme ¿Cómo era esa canción que solíais cantar? No sé qué, no sé cuánto Ratones sirenas Ratones sirenas ¿Es decir, una botella? Libro de canciones Este no creo Cría cuervos La copa envenenada Amor mío Las olas podrán romper Ciro una botella debe ser Porque es la más Piratesca Sí, esa era No quiero que penséis que no me alegro de veros Pero esperaba que fuese el ratón Necesito algo de ayuda Arreglándome la barba No me importaría ayudarte Muchas gracias, mi capitán Pero ni en sueños os pediré tal cosa Es un trabajo sucio y desagradable Por eso pensé en el ratón Y bien, señor ¿Qué necesitáis? Ya está Necesito dinero No tenéis que pedirlo Si os viene de cinco florines Con cinco florinos basta Aquí tenéis Alguna cosa más Un extra de la vida en alta mar Me crucé con un barco Una goleta La deriva en el lago abierto Siguiendo las rodillas de capitán A bordes solo Bueno, estos no tienen nada que... Vamos, o sea que si vienes de capitán Te da dinero Ya está Eh, ha vuelto los sonidos O bueno O ese sonido está Y ahora también Ahora también hago ruido yo Al... Al... Joder, al andar Vale, ahí me detecta, tío Joder, colega Ya sé que estoy yendo corriendo Pero coño No sé Supongo que iré con lo de ladrón Tiene las mejores stats Para huir Ah, muy bien Que me ven Eh, ropa Para escapar Tiene las mejores stats Con diferencia Por aquí es por donde debería haber... Por donde debería haber venido Que esto conecta con donde están estos dos encerrados Podría haber ido mucho más rápido Para variar Ah... Pues, macho No sé Tres capuchas de arpillera Eso me falta La marca del maestro de esa alcantarilla La verdadera identidad del maestro Reúne rosas Flores Me faltan dos Encuentro de escarabajo Me falta uno Las abejas me dan poco igual El reencuentro, tío Esta es la historia Ve al encuentro del carguero Encuentra a Merra Es que, joder Me da una rabia A ver si llego a esconderme, tío Que me pierda Vale A ver si puedo guardar aquí Uy, no, no Sí Vale No sé, tío Se me ocurre ir otra vez Donde estaba antes Uy Y ver qué hay ahí Es que no lo sé O sea, yo vi el barco desde arriba A ver, tiene pinta que hay que bajar Por donde hay que bajar Pero es que si luego está cerrado con llave, tío No sé De verdad O sea, no... ¿Cómo te llamas? Soy Tardón No me importa esperar ¿Cómo es tu nombre? Soy Tardón No pasa nada por eso Vamos, dime tu nombre Que me llamo Tardón Pero yo... ¿Qué? Que soy Tardón Perfecto, no me esperan en ninguna otra parte ¡Que soy Tardón! Eso tengo que decirlo yo en todo caso No Que me llamo Tardón Tengo tiempo Soy Tardón ¿Por qué me ha dejado yo quien decida que soy Tardón? Que soy Tardón Comparado con quién Soy yo, tío Con que sí Y entonces, ¿a qué viene esa tontería de que eres Tardón? ¿Vas en busca de algo? ¿Me puedes ayudar? Nada, no me deja No me ayuda en nada más ¿Algo más? ¿Cosas? Colmenas La llave del pozo del patio ¿El pozo? ¿Tienes ocho florines? Hay más de una copia de esa llave Yo perdí la mía Se me cayó el pozo de las narices Pero la cocinera tiene una colgada en algún lugar de la cocina De acuerdo Vale ¿Ropa? Un disfraz de rey Con eso puedo ayudarte Tienes seis florines Aquí tienes Muy bien Sitios donde buscar Cuatro florines Aquí tienes Déjame que piense He marcado en tu mapa el lugar donde empezar a buscar Vale ¿Puedes hacerme una corona? Necesito oro Siete pepitas al menos Siete pepitas de oro Eso es demasiado Las tendrás Tengo seis Tócate los cojones Para hacerme la corona Que es para la parte del equipo de rey ¿No? Algo de ropa Vale Nada más Pues no puedo hacer nada más Tío Me cago en la mar Ya os dije que serviría para algo El tema ese Pero Joder No sé Este no te dice nada ¿No? Puedo seguir con lo mío Vale No te dice nada Voy a bajar otra vez por bajar ¿Eh? Porque Porque no tiene pinta La verdad A ver Tiene que haber una llave por narices Tío Si realmente estoy bajando Al puto puerto Es que tiene que haber un enlace ¿Verdad? Además Nadie habla de esa llave Es lo que no entiendo Tío Normalmente cuando te falta algo Puedes preguntar por ese algo Pero no te dejan preguntar por esta llave Es que me resulta tan extraño ¿Sabes? En el muelle que sea así como está ¿Sabes? No sé Es como que me da la sensación De que no estoy viendo algo Pero por aquí detrás no hay nada Hay una silla Y está este aquí No sé No me dejas preguntarle nada Tío Buena Me aburro No ha habido ni una sola ejecución en semana Disfrutó de un buen ahorcamiento Algo que informar Nada de momento Vaya Pregúntale ¿Por qué está la puta puerta cerrada? ¿Por qué no puedes pasar? ¿Por aquí detrás? ¿Hay algo? A lo mejor hay una entrada secreta o algo No, ¿verdad? No hay nada, ¿no? No sé, tío Me da la sensación de que estoy haciendo algo mal Es que la puerta está cerrada Desde el otro lado ¿Me puedo esconder en el abrevadero? Buena Pues tendré que llegar desde las catacumbas Seguramente Hombre Pille la llave para enlazar con ese lado Pero vamos Me resulta tan extraño Que tengas aquí una bajada al puerto Y no puedas ir por ahí A buscar a tu esposa Pero vale Voy a ponerme esto mientras Porque es un set de puta madre Para tener Sneaky Catacumbas Yo no sé Esto es para luego Supongo Pues igual no es por aquí Es que debe ser por el otro lado, tío Por donde No lo sé, tío La verdad Es que las catacumbas no parece La verdad Para nada Además Aunque luego hay como unas escaleras aquí Y no sé Tengo mis putas dudas Pero bueno Porque además He abierto una puerta Esto tiene pinta de que es para abrir esa puerta de allí, ¿no? Al menos si la podemos dejar abierta, tío A lo mejor no puedo pasar, ¿eh? Porque eso parece que es pequeño Pero Con esto abres todo el atajo Si me pongo aquí Y me pongo el set este ¡Ole! Esto ya se mantiene abierto Así ya tenemos esto abierto, ¿eh? Por si queremos ir en línea recta Lo tenemos hecho Pero a lo que iba No sé si eso enlaza por ahí Pues la cosa es bajar ¿Sabes? Entonces Que está enlazado Segurísimo Es que esto, tío Bueno, voy a intentar correr y saltar Buena ¡Buah! Just intime Y eso debe ser de una misión Que todavía no me han dado, ¿eh? Lo de las botellas estas He cogido varias Pero todavía no sé De qué No sé de qué coño son Yo no sé si al otro lado podría ir Supongo que no Pero estas catacumbas no me gustan Porque están los bichos esos Que te matan de un golpe Y la verdad es que no me hacen Ningún tipo de gracia Aunque bueno Me cargué a varios Ya No sé, tío Me da mucha rabia Quizá es directamente Desde... Hombre, supongo que sí Porque vinimos a las catacumbas Para conseguir aquello Para dárselo a Silas Y después el... El... El espíritu y tal Nos dijo que fuéramos al otro lado Entonces Debe ser desde donde estaba A lo mejor hay una bajada Que no he visto Así que vamos a volver allí A menos voy a ir por este lado A ver qué pasa Ah, que esto Otra vez va a ser El fin del planeta Tierra Porque soy incapaz Me salen ahí armaduras, tío Y me da mucha rabia Y aquí tenemos una rosa todavía, eh Como por ahí arriba No sé cómo Pero me sale una Y es una de las dos que me faltan O sea, me faltan dos Así que... Vale, es en esta altura que está Es en esta altura Pero por allí No, por allí Vale ¿Hay alguna manera de subir aquí? Qué raro, tío Tiene que ser por ahí arriba No sé, tío He pasado 25 millones de veces por aquí Y todavía me lío O sea, cada vez que tengo que ir a ver a Silas Me pierdo Cada vez No falla, eh Todas las putas veces He hablado contigo No han pillado No han pillado al muy satarrata Del ratón ese Lo vieron ir hacia la torre de vigilancia Pero sí las jura Que no pasó, por supuesto Algo que informar No tengo por qué informarte Vale Aquí está este Pero claro Es que aquí nos vamos Al otro lado Dónde está el El capitán Y todo eso No sé, tío Estoy donete Vale Si voy saltando desde aquí De alguna forma No parece Es decir Voy saltando desde aquí Pero no parece realmente Que pueda, tío Está más abajo, eh Bueno, a lo mejor Es que no parece, tío De verdad que no sé Dónde está esta puta Porque está No está abajo del todo Eso es lo que me deja Lo que me deja loco, tío Y tampoco se ve desde aquí Tiene que estar en el otro lado Vale, no lo sé Aquí tenemos lo de los fuegos Y hacia la derecha Está el caminito Donde destruimos aquello Y tenemos toda la bajada Entonces ahí es donde creo Que puede ser ¿Ves? Tenemos una aquí Y otra allí De las flores Una está aquí Que tampoco sé cómo se consigue Porque sale como por arriba Y no tengo ni puñetera idea La verdad Porque nosotros No hemos subido aquí Para nada Para nada Esto no se puede abrir Esta puerta Esta puerta no se puede abrir Entonces No tengo ni zorra Y la flor está Como más arriba todavía ¿Sabes? Entonces tiene que haber Vaya Vaya Tiene que haber algún tipo de No sé, tío De manera de entrar Pero no lo veo, tío Aquí con la maleza ¿Sabes? A lo mejor algún sitio oculto Algo Pero se tiene que poder entrar Por narices, macho Porque Tiene todo el pintazo, tío Y por ahí lo veis Pues dices A lo mejor, ¿sabes? Tienes que subir así Y escalas Y acabas subiendo No sé, tío Para entrar Pero no Bueno, no No sé Yo lo miré en su momento Y no encontré la manera De subir De ninguna forma Así que Ni idea Ahora me cambio el traje En cuanto cruce Es lo único que se me ocurre O sea, la historia nos trae por aquí La historia nos ha traído por aquí La campaña Entonces Tiene que ser por aquí Bajamos Cogimos a crear explosivos ¿Os acordáis? Destruimos esto Entonces Es como que el juego nos está diciendo Es por aquí No sé O por lo menos Es la sensación que yo tengo Como que el juego nos dice Vas bien, ¿sabes? Es por aquí Pero vamos Yo ya Dudo Porque ahora Por aquí enlazamos Donde estaba el tío aquel ¿Os acordáis? Es que tiene pinta De que es por aquí De verdad Pero ya ha venido dos veces Y sigo igual de perdido Tío Aquí está Silas Por las noches No hemos venido por la mañana Igual por la mañana Pasa algo Esto nos baja Allí La costa Es que no sé Hay un barco hundido allí Aquí es donde bajo Siempre Y después no sé subir Yo estoy bajando a saco Porque la idea es bajar O sea Al agua Al nivel del mar Que es donde tiene que estar El barco ese Atracado No aquel que está destruido Sino el que tenemos por aquí Guau Que diferencia es Esto Que diferente es Esto de noche Y de día La virgen Nos dejaría el barco Nos dejaría el barco y todo Tío Que quiero ver a mi esposa Quiero ver a mi esposa Por Dios Solo quiero encontrarme con mi esposa Vaya Vaya Anda El brisancio Tú Vale Primero habría que encontrar un sitio Espérate Espérate Yo no creo que se pueda No No, no le gusta el agua Ok Brisancio Y lo tienes aquí O sea que es como para hacer puma Algo Algo cercano Por cojones Porque si no Si no No tiene ningún sentido Así que Tiene que haber algo cerca Lo suficientemente cerca Como para llegar a pie Que se pueda destruir Con el brisancio El que Es otra historia Porque yo no he visto nada aquí No sé Tío Como no sea el barquito Ok Pues no lo sé Ay No tengo ni idea Y es que incluso al revés Tampoco hay No sé Ah muy bien Vale no No podía subir aquí No tengo ni idea Pues más o menos Toda la historia Ha sido bastante Lineal O sea lineal Bueno no sé Como que he sabido Lo que tenía que hacer Menos ahora Ahora es el momento En el que no tengo ni idea Y he visto el barco Tío Sé dónde está mi esposa Y no puedo pasar No veo ninguna manera De pasar Tiene que haber un enlace Con alguno de estos sitios Pero Pero no hay manera Macho Ah vale Joder Hostia Cómo coño Encontré aquel sitio Tío O sea Cómo es la C Dónde empieza este episodio ¿Sabes? Esa zona Dónde mierdas está Yo te lo digo de verdad Muy bien No sé Voy a tener que mirarlo Voy a tener que mirarlo Porque no Es que no sé dónde No sé dónde ir Tío Sería por aquí Cuando vine Ya vamos a tener que parar Porque ya llevo un montón Quería Hacerlo Hoy Tío Me habría gustado Bastante Terminarlo Aquí de noche No se veía nada Por aquí a lo mejor Es que todo esto es igual Tío Es súper parecido Ah muy bien No esto es para enlazar Un sitio con el otro Debe ser por aquí Debe ser por aquí Voy a que te vean pasivas De verdad Tío Que no te ven ¿Sabes? El muelle Vale Tío Tiene que ser por aquí Que puedo bajar No me jodas Vale Voy a guardar ahí Y así nos hemos quedado En el mismo sitio Pero a ver Hemos hecho cosas En este episodio Claramente Pero Me habría gustado Terminar La verdad Pero bueno No ha podido ser Pues ala Paramos aquí Y miraré por internet A ver cómo llegará El muelle Vale Hasta el siguiente vídeo No ha podido ser No ha podido ser